¿Quién será? Vale, ya voy. ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. ¿Qué coño es esa cosa? Tienes que salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¡Ayuda, por favor! No puede ser. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¿Jill? ¡Por aquí! Brad ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea, pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad, tú y yo Yo me largo, mira de ahí Si esperamos, estamos jodidos ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé Esto es un desastre tras otro Es lo de Arklay, pero a lo grande ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! ¡Venga! ¡Vamos! Tiene que ser una pesadilla, porque hay tantos infectados ¡Fraz! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! ¡Son de los años! ¡La puerta trasera! ¡Ves! ¡Joder! 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 ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! ¡No! ¡No lo sigo! ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ves! ¡No la jodas como yo! ¡Adiós meglio! ¡Toneírselo, mío! ¡Gracias! ¡Aquí la policía se rescomba! ¡ ganó! ¡de ahí abajo! ¡Subí tanta azotea del parking! ¡A usted ya está! ¡ Leslie! ¿Se encuentra bien? ¡Hac Malcolm! ¡No te acerques! ¡Vamos! Hay un helicóptero que lo podrá asalto. ¡¿Al sexto vuelvo sin depressive?! ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos. Puedo llegar. El único sitio seguro es este. ¡No! ¡No! ¡Nierda! ¡No! ¡Aquemus! ¡Eh! ¡Aquemus! ¡Eh! ¡Aquemus! ¡Aquemus! ¡No! Lo siento. ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Ey! ¡Tranquila! ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Me llevaré a un lugar seguro! Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio unos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¡Eh! ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Usted es un hombre? Para nada. Es todo a tu lado. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, del VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Mijail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una rana. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Jill, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. 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 Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar aquí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Joder. 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 Tengo que apagar esto. ¿Hay alguien aquí? Tengo que apagar esto. ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Y va a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. ¿Qué pasa? Gracias.